Yomar, estoy en directo Voy a hacer el historic de Derrick's Drive, marico Está bien, papi Se puede hacer así Es esto solo Si lo hago me darán el El banner Nada, pero me gusta más con la cinemática Wey, todavía se come la cinemática Quiero ver, quiero ver No, mejor le pongo así sol y ya Pero Primero vamos a poner los Gaborgons Que están preparados para este interés ¿Qué? Y me tumban Y me tumban Mardición Y cuando yo me la estaba comiendo me tumban Que mocheja Pergación I swear to God What the fuck? Mi hermano, no más escuchas tu teclado en el directo Dios mío Comenzamos, si toca Richtofen Bueno, yo creo que me toca Richtofen Hazlo Richtofen, Richtofen Richtofen es el poder Es el propio No, 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 no No No, 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 no ¡Suscríbete al bolso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Qué malo! Hoy intenté hacer el easter egg, o sea, solito, solito, marico casi lo hago, pero, o sea, fue porque me... no sé, me maté porque es un marico, por eso me dejé morir, tal cual. En Rusia, la leche huele mucho como choux. Hubiera sonado más vergatario con... con Richtofen. Pero no importa, ya me comí un chico. Tomás, ¿cómo te sientes? ¡Gradillado! ¡Arricho! ¡Mamado! Si te querés tranquilizar o entretener, papi, está mi directo. No, está ahí, marica, está viendo el directo y me escucha. A ver, ya. ¡Gracias! ¡Con papi! ¡ aware! ¡In시guido al tercero, bay Thun! ¡Oh, Max со dans mis ejercicios! ¡Oh, Tungga! ¡Ar charla que attractingi cada día la luz en재�ippura! ¡Arch. ¡A increases que na vez! ¡Arch. Regal. Oh my god, yo pensé que me quemó Eat it faster Nikolai does not appreciate your touch Yeah No It's the kill Equip death is more than they deserve Yeah Apparently not No, no, don't touch me there, this is my nono square No, no, don't touch me You're still not over You're over? Yeah, he's over I will fight my way out of any situation Man, it doesn't listen to me, you see? I don't know if you're listening to me But it doesn't listen to you Ahí la cague. Yo creo que me hubiera perdido. ¿Quién no le gusta Kent, no Nicolai? Ok, no estoy... Señor Santo Padre. Todo es culpa tuya. No hombre. Bueno, no importa. Siempre pasa. Siempre pasa. No puede cambiar. Me too. No. 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 Restoring the power will no doubt aid us in our quest. No. 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 No se. Voy a aprovechar. Oh. So. una tomba para los reyes se han sido desgustados si conoces lo que el grupo 935 hizo para ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a la no no no, no me touching lo que voy a hacer Es un buen trabajo que estas máquinas están aquí. Les plazan Nicolai muy mucho. No. Si no está aquí. No es esto. Ahí tampoco. Ahí tampoco. ¿Qué fue mío? También desapareciste, Dios mío. Chucholo, ¿verdad? ¿Vos creí que...? Arco ojo. ¿Me escuchaste? Sí, sí, te escuché, sí, te escuché. Sí, yo te viste usando eso. Dato a un elefante. No. ¿Qué te viste a vos usando eso? Ya sé. Me... Mi chico, ¿dónde? ¿Me querís sacar el pelo? Ok. ¿Me querís sacar el pelo? ¿Quién querís sacar el pelo? Leomar me dio risa porque se tenía una pistola suuuuuuper mala. Y la cambié y abrí la caja otra vez para ver si me salía algo decente papi. Me salió la regun. Más bueno todavía. Y se te pichó la difa. Como caza rara. Ahí no está. Permiso. Ahí no está. Hostia. Ok. Ahí está. Ahí está. Uhu-hu. I will guardar esto con mi vida. Aunque espero que no se acorde a eso. A defensa fuerte es lo importante como una fuerte ofensa fuerte. Vamos por el otro lado. Porque... Uh! Activamos aquí. Ya tenemos dos packs activados. Falta el del teléfono. Y construimos el arco. No podemos comprar comida. No podemos comprar comida porque no había problema. No tenes. Saci del ngolee no tiendo. No tienes. No tengo lo que basta. Lo que tienes que hacer. Entonces... again. Verdad. No tienes que hacer. rajejón La orden es Schatal con dos centavos se ayuda a la causa pero por favor, si, ahora si te escucho y se volvió a caer señores, es que, tu sabes la pobreza le agarra a uno, super feo no, hombre me comete a uno atrás atrás comete a uno, rápido yo eso es necesito una otra pistola, eso es lo que necesito, otra pistola vamos a ver voy a simular el color diferente No te escuché todavía Ya no me escucho Habla, habla otra vez Ahora sí Anda por el directivo, vos vas a escuchar todo lo que tuviste que hacer Yo me llego a morir otra vez Y me hizo Boom Ni un bombo punto Por favor Señor, no me puedo dar otra arma más mala Santo Padre Yo, yo Marico, este mapa me gusta O sea, es muy bueno este mapa zombie ¿Cómo me diste si estás ahí en el piso? A ver, puedes volar, vuela conmigo, vuela conmigo Vuela conmigo Oh, Dios, voló Trae pa'ca, trae pa'ca, trae pa'ca Ya está Estoy de penúltimo De penúltimo O sea, excuse me Oh, menos mal que lo active ¿Cómo hizo TheGrefg para ganar las cinco rondas de esta, bro? Chao Chao Papi, TheGrefg hizo todos los mapas de tan solo Y, o sea Papi I can, I can, I can, I can believe you that he did something like that No, no, no Sword of Function, bruh, come on, come on Todavía no, todavía no, todavía no, necesito Sword of Function Ah, bueno... Un potter o mar, con este, esta pistola es muy mala de todas maneras Lamar, tenemos el arco Este pescado todavía me está subiendo, todo ¿Por qué me tiene que llegar todo el mundo así, mano? Talísimo Lo he dejado con este video y tengo que hacer algo, rápido Cargan, loco WTF WTF 33 Va, pues, y se voltea la escalera Se voltea la escalera, nice, nice Very nice Va, pues, me estáis diciendo que Joel Howard Alejandro Gómez Montero sin querer le di a la B Y me va a matar Majin Buen Dragon Ball La maldición de las maldiciones con mi maldita vida Un momento Si Seguire No H應 de como no 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 mañana fue más un huevo y caballotos ustedes mano como el coño se va a meter en mi caja así o sea qué mierda qué mierda lo hicimos bien buenísima perfecto excelente y leomar está teniendo unos problemas emocionales con fortnite por favor quédate ustedes no se pueden morir porque tengo la regla dios mío pero que agresiva está la niña esta dios señor por qué no hay otro juego que no sea forno o sea un juego que te tranquilice muchacho no sé cuál no hay ningún juego que me tranquilice literalmente tome no hombre perfecto está en ningún cajador por el amor de jesús al fin yo te voy a traer nada otra vez where am i going estoy corriendo otra vez mi hermano valentina hola 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 ¿Qué ocurre cuando recuperamos otros, Dempsey? Quizás Richtofen te dirá de su plan para el futuro. ¡Soy viven los ojos de los hombres abiertos! ¡Esto dispositivo no puede ser seguro, ¿no? ¡Ah! ¡Una igualito, Tom Cove para allá! ¡Pero no activo el Pack-a-Punch! ¡Estoy tan malo! Ah... Ok, ya. ¡Puuh! 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 ¡Perfecto! Ahora... No necesito jug, obligatoriamente Oh, casi me mata el sucio perro del brazo, el huesputa de él El gonorrea Aquí viene otro Bueno, aquí viene el bodete, agarralo Aquí viene el bodete, viene más necesario que el con el bodete Bueno, venío, ya se murió No sé por qué, pero ahorita me están infectando 6 personas No, no, oh, gracias a Dios que agarro un kaboom Ey, yo, yo, cuidado, papá, cuidado Oh, mira al máximo, para completar Vamos a ver si podemos hacer esto rápido Pura, pura, pura Si lo logro, el primer tiro me vuelvo loco Pura, 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 pura No me da Ahí viene un zombi No Necesito fanchard Pero primero necesito armar solo fanchard Eso es morar Time for barrel to spin spin and bullets to spray spray No 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estamos? Vamos acá, vamos acá Vamos a hacerle aquí ¡Buen tira! ¡Por el amor de Jesucristo! ¿Por qué es tan difícil? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a estar ahí cuando necesitas a Nicolai. Los ingredientes son tan indefinables como el sabor. Joke. Y un muchacho que hacía ahí. Deadshot. Deadshot. Ya me cago en la partida. Marico, ese zombie me cago en la partida. Literalmente, o sea, va a pillar, o sea. Bruh. O sea, guay, dude, guay. Vivimos faileando. Qué triste. Let's go double tap. Dame algo. Eso es la de las tres pistolas. We good. We good. We good. We good to go. This drink brings back so many long forgotten memories. We good to go. We good. We good. I don't know. We bad. No, we bad. We bad. Oh my god Y llegó el otro Vengas Puro tir pari maricon me he matado Uno a uno, no, no, puro tir pari Y dos contra uno Oh, ya, ya, ok, it's good Move No creo que no había nadie No, no creo Yes Y te quedais ahí abajo, stop Por favor que no venga el test Que no venga el test My man Lo tenemos Arco de rayos Pero, primero Ya está, se murió ¿Qué me compré? Jug Y una perca y todo random Falta Por favor que venga el test Ay, no venga, no venga No venga, no venga No venga, no venga Let's go get the bow 20 points, dog No venga Let the beat, girl Nicolai has not had this much fun since Nicolai did not have fun Oh, Nicolai did not have fun Howard, gracias Gracias Howard, que no te mato Gracias, Howard, que no te mato Gracias Si no Tu cerca Howard pero no te mató Está bien Oh ya tenemos Pack-a-Punch 9x3 research for your own twisted goals Know this, my old friend I will take whatever is not necessary To ensure that you never lose a castle alive We are good to go, my boys My brothers And with the red, I think we can survive But first, let's No I already have a new shield Just in case I'm missing the Spicol That's the next park I'm going to buy Yes A very anti-capitalist Please don't see the Panzer That's all I'm asking for But... I can turn I have the gloves here Lomar, did you win a game today? Lomar, did you win a game today? Lomar, did you win a game today? Quedé a second Let's go I gave you a carry Look... Very good To die at the end I'm like... Bro Lomar Lomar quedo Like... Ya no confio en nadie Lomar Uh, double points The carry It was similar to... Do you remember I saw that we were in a duo And killed people with a rocket Yes, yes, yes Really? I mean... It was less But by that By that By that By that No, I'm going to die again I'm going to die again I'm going to die again It was bad We have the arco Dames and caballeros Arco de rayos But first We need to get a... a picole First of all Picole Picole We're done We're done Un zombie solo necesita Si tuviera puntos Oh no 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 ya me acordé ya me acordé que hacer ya me acordé que hacer I know what to do Es super annoying pero I know what to do Gracias ¿Qué? Wait so that means that I did it I hope it does Let's go find it Ah me dio electro cherry No está ahí Si no está ahí Nivel 175 diego Aquí Ya Aquí tampoco está Mierda Esa puerta no la he abierto No está Tampar a chute ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Date Samantha, porcoñazo! ¡Suscríbete! 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 ¡Jümpmm! ¡Ah, puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pu... ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 He's talking. Oh, oh, miércoles. Que duroísima la cama. Hay un lugar que se me ha excluido. Justamente, justamente. Ahora tenemos que pasar la ronda. Dame la dingo, la hi-maker. La hi-maker era lo que... Only a fool takes long-range weapon to short-range battle. It was my mistake for allowing you to get close. My man, ¿qué pasa aquí? Puro sniper ahora. Dios mío, puro sniper. Por maricón. Tres en alpes con seductivo. Si no, me deis un LNG. Que molleja, señor. Que molleja. Que buena, mané. No me dio la mierda. Si no, el pupu. Por las cosas, por la mayoría. Que molleja, deis un... No, no. No, no, no. I lo sé. No, no. No, no, no. No. que barbaridad con Messi buenísima 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 papi esta de fuerza oh my god este juego va a ser dificil diego este coño si es bueno ya defiende arrechisimamente bien da chance de boba tío bien permiso zombi dios mio chamo que yo te voy haciendo un easter egg no jodas a mamar un huevo me voy a matar papi and i'll finish this bitch asi vamos 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 que ya sabemos ya todo lo que me falta que mocheja en el palo que peligro me que peligro hasta ahora que por que siempre pasa un carro así no sube que que ah ya te iba a ver esto es lo que me faltaba a ver buenísimo nos falta uno nos falta uno señores nos falta uno que no que no que no que no que no que no papi ese es el papa listo señores lo tenemos que no tenemos una voz estos tiempos esta es tarde tengo que saber un momento de caja también pues sir bro Sí, señor ¡Me cago en mi madre! ¿Cómo crees que tu madre te ponga a leer la biblioteca en un día, no? Ok, en estos momentos solamente voy a aguantar un poquito la ronda Con calma Haciendo pelotas como así Oh my god, que apareció ¡Ey, ya va! ¿Cómo que otra vez? ¿Tú estás loco, muchachos? No hagas eso Sí, marico Papi, sí, marico ¡Catario, chico! ¡Esa p*** tiene que ser...! ¡¿Qué?! ¡Ves que la versión tuya te ve igual! ¡Vamos a buscar, chico! ¿Cómo que no? ¡Ah, chamo! ¡Qué crazy! ¡Terminada, marico! ¡Pégale cacho! ¡Qué lees tú, marico, eso es todo! ¡Peligro llamando! ¡Llamando! ¡Me parece llamar a la crisis una vez! ¡Marico me da risa saber ese peligro! Me... Me llama para contaminar todo el total ¡Chico! 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 ¡Peliga! ¡Bantá al rivalor mi alrededor! ¡Chico! ¡Cue! Aquí Nice Bueno, vamos por bueno Se la comiste Llevamos dos, llevamos dos ¿Dos verdad? Yo creo que si, si, yo creo que dos Mierda porque que mala leche que se me resete así Vamos Vamos rápido, metele Diego, metele ¿Quién está? Ahí está No matéis a los tres zombies por el amor de Jesús No joder, vamos a chequear aquí Ahí no está Vamos a hacer aquí esto, vamos a tumbarlo Aquí está No, 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 para acá, para acá, para acá, para acá Mi hermano que se vuelve a resetear, me cago en mi madre Si tengo mala leche Corre, 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 corre Corre, solamente corre, solamente corre Corre, metete, corre, metete, corre, metete Que suene otra vez la verga esa Corre Corre ¿Qué pasa? Sí Es de� Es de� Se, es suena Es um No tengo un balas tampoco. Magi, get the fuck up bro. Ya no tengo balas, maldito chamo, maldito chamo. Ya que maldito. Que muelle, mira como patea. Para la tribuna. Que la debilidad de este coño es su misma técnica. That's okay. What the fuck? No joda, siempre la misma verga con este coño. Voy a patear y me tapa. Que muelle pas, metí el corteo. Nice. Nice. Ah bueno que ha sido pate. Marpaición volvió a pasar de ronda. Que me va a dar una verga, marico. Recagada. Osea que me va a decir que de una vez lo hice mal. De una vez así, tal cual. Lo hice y me... Mati, what the fuck, this is so bug dude. Mati, wata fuck, this is so bug, dude. Mati, Mati, Mati. No, no estoy haciendo esto Es que yo a ver si me voy a rechir Mira papi Bueno, bueno, bueno Buenísima pata pues, golazo, golazo Eso es, eso es, golazo, bueno Un gol más Howard, un gol más Un gol más Ay coño la madre Todavía tenemos chicle así que We can still do this Recomendable que se tire solamente un chicle en vez de tres marico Sale más posibilidad de sacarte unos chicles buenos Un fireshow, viste, un fireshow That shit good Bueno, perdí la partida Leomar Pero, no importa Este coño quiere hacer tiempo Este coño quiere hacer tiempo Vamos mané Vamos mané Apóyenlo Adiós ¡Aquí se está... ¡Gracias para atrás! ¡Una mané! ¡Buena mané! ¡Buena mané! ¡Buena mané! y esta lanzado por un sistema marico este 5 va a ser gratis en el play 5 marico este 5 Yo sabía que nunca me tuve que gastar los cobras en ese juego Aja, equipe ala, equipe ala, a ver, equipe ala Tengo que empezar, dame Richtof, y luego me juro que estamos haciendo la historia Un gol más, un gol más Un gol más Un gol más Un gol más No, pero me dio ataque Yo no, a mi no me dio ataque No, este maldito, ¿cómo se atreve a fallar ese gol? No, 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 no Este coño quiere hacer tiempo, eso es todo, maldita sea Tengo casi viendo memes, es el 3 Estoy resistiendo a la partida Malvaría sea, este coño está haciendo tiempo Dale, quita, se la, quita, se la Casi me hace otro gol, cuño a la madre, ya me jodí, mardita sea con mi mardita vida Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ¡Y me la quita ahí! ¡Y me la quita ahí! ¡Puta! ¡Mierdita vida! ¡No joda! ¡Mardito juego de mierda! ¡Mardito tu hermoso! ¡Mardicio de la tri! ¡Mardicio la remarcaría! ¡Mardito! 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 ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Oh my god, I can't even speak, brad! ¡Ok! Me here we go, again! Iba bien marico, o sea, iba bien Vos a mi mardita araña, echa pa ya, no joda Ok, me callo, me callo Mardita araña, yo no sé qué hace aquí en mi espacio, este es mi territorio mardita, echa pa ya, te muestro las patas, no joda Mardita, vamos a ver quién pica más duro, si vos o yo Mardita, fíjate lo que te envío Si, un híbrido Mardita, híbrido de focoito A ver, que antes sale la noche igual Mardita, mardita Mardita Es que el mardito este, el hueá viene a tener los huevos, mira, está por los ojos Dale, que mardito Nah Es malo, lo hubiera agarrado, I don't know what I'm doing Me hubiera agarrado Ahí está, primer gol, Mardito, en el minuto 1, en el minuto 1 y 45 Que sea eso serio, que sucio el coño Eso es, tapate un ojo en el minuto Como ser iluminati Jodo Que, que, quería hacer lo mismo que yo Papi, vos no podéis, vos no podéis ¿Sabéis por qué? Porque yo soy Howard Uuuu, eso es un regreso Ana María Apolo me tiene miedo ¿Quién es esa? O la ricola de caso cerrado No 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 Opa Opa Que muelle a ver si el portero quiere Para meta pues Si el portero quiere El portero era el único que asomó a la parada Me gustó como hizo la pausa Me gustó como hizo el portero Me gustó como hizo el portero Mierda yo estoy jodido, si no compro una pistola yo estoy jodido Mijo compre, compre El dinero usáis para que está? Para gastar Por favor dragon termina ya Ya dragon termina, ya comiste mucho Ya? No, todavía quiere comerme No, 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 no Acabo de ver la muerte Acabo de la muerte Acabo de la muerte Acabo de ver el diablo en pantalo Qué bello, qué bello es este juego Y me dio un insta-kill, o sea, wow Qué bello señores, qué bello Exacto, you said it right Y aquí vengo yo, abro la caja Me sale la reguna La reguna te salió, Diego, la reguna Me salió la pistola más lenta de la bolita del mundo ¿Qué pasó, amiguito? Es muy mala, es súper mala, es súper mala No, no es eso Buenísima Es súper mala, me alicia Qué bello, te la rega, hay mucho Deja de correr, que no quiero que corra Ok, corre, 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 corre Let's go find the motherfucking Oh, Néstor, no encontraría el poder No puede ser No puede ser No puede ser No, pero eso no importa Que rebaix es, eh Bluetooth Uy, pero qué pase tan bonito Bueno, Roy hay solito I don't know how many good In Brazil I'm normally more selective about what I put in my mouth But now we're talking, bro Now we're talking Dios mío, por fin, Señor Jesús Muy bien, Salata was adelantado Después de que me let's Uy, Dios mío, cómo me lo comí con esa elastic Esa es el chamo este que jugó en el... No se llama. En el Real Madrid, no, no, en el Atlético Madrid. No, no. El jugó con Roma, que es un equipo italiano. Y ahora juega con el Liverpool, en Inglaterra. Le dicen el faraón, marico. Es egipcio. Si decís mentira, es el único jugador de allá. Que dice que uno vuelve igual y dice, verga, este coño sí es bueno. Es demasiado bueno. Y o sea, muy buena gente, marico. En su país, en las elecciones, la gente sabe que hizo, marico. Marico, agarró y escribió su nombre en la verga de los papelitos. Y un verguero en persona lo marcó así. Ya, un verguero. Solo quería agarrar al presidente. Echale gol. Y ese fue tu lance. Muy bien, bro. Marico, pero buenísimo. Colote claro. Es malísimo. Buenísimo. O sea, es como el alma del equipo más joven. Como gritaron rando en el Madrid. Sí, madre. Mal parido ese. Mal parido ese. Mal parido ese. Ay, señor jesús. Estoy viendo todo, todo, todos los colores del cielo. Oh, 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 shit. Es bonito así. No, 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 no. En este momento no. No mentira papi, es hermoso. Y todavía no quiero llegar. No quiero llegar a este momento todavía. Quiero permanecer aquí con mi mamá y con mi papá y con todo el mundo. Mal parido ese. Vete a mi mamá por ahí. Yo tengo cojones. Cojones. Ajá mío. Ajá compadre. Ya termino de comer. Apparentemente no termina de comer. ya venga mijo aleluya no joda lo que comí se es verga muchacho te doy para que probes y va pues, usted quiere comer el brazo que coño hace napa aquí? what the fuck? entonces se transforma en napa super 6 en 5 que tengo en dragon ball? dragon ball y marico la historia salio napa what the fuck? la historia secreta de napa? no, no que secreta el coño eso fue lo que coche lo que coche la historia secreta de napa yo what the fuck? la historia principal los alais alod y verga salen napa oh oh, atadere ah, ese coño me cagó en la jugada en el ultimo momento, pobrecito que a mi me cagaron en la jugada en el ultimo momento no, vos no al coño este de fifa vos soy barbarita estoy seguro que fue buena idea que me bajara volumen al micrófono ¿por qué? porque no me escuchas y coño lo que digo te escuchas y otra vez osea, si, osea está bien porque antes te escuchaba más duro que el juego y necesito escuchar el juego también y y y y y y porque me baneo en el video va pues para que vea lo que se cala de gre va pues este mani que me lo baneen papi y haga el easter egg depresio depresio la demanda que le cae no es normal vos tambien mi hermano lo que come come mucho no hombre come mucho hermano come mucho sashalat tuvo tiene como maestro a wis a goku y a nappa wtf como va a ser maestro nappa si yo se exacto no y creo que vegeta tambien lo entreno en un tiempo no 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 oh oh ok yo me abandono el juego el tipo hay chamo la madre a veces se pone a pensar que deberian pensar cuando me ven fondo a mi do my man my man my man bruh homie No That shit turned on bruh Swear That shit did not turn on No Primera vez Primera vez Play 5 Es muy pro No Adelanta todo eso No te mutees A ver Caromay Me escuchas? Si Invitarian Paul Papi, yo estoy en directo Que puedo hacer? No puedo ponerla para el privado Vos la pusiste privada Ya deja de joder Tengo 0 viewers, 0 comentarios Y yo estoy aqui feliz de la vida Es mi No esta playboy Ya esta en forne y percación Ganale, ganale Otra vez Vale Y No se Por que Lo Es tan bello No 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 Si Si Yo me metí Tenia 7 Y eso hace rato Que me metí No 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 Seguimos directamente Oh, creo que lo hagas ahorita Ajá, ya ya ya. Ya va, estás cargando. Ajá. Ya va, ya va, ya va, ya va. Pero yo no estoy en la verga Infinity. En la pantalla de Play 4. O sea, es una página de Playstation. Ok. Ok. Que vaya para la página de Saber. Ok, ya va. Ok. Ya va, entonces ya este coñano se lo va a laggear más y se va a ir. Ok. Ya va, vos querés que use la red de Infinity. Ok. Como que se fue, si son las 11. Oye, oye, te dije. Cuidado, papi, que ya vamos a... Se fue. No lo sé, no lo sé. Que gran tío. Ah, se dio, volvió. 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 Ok. Que gran tío. Que gran tío. Que gran tío. No, no lo sé. Jamal, si quieres ver mi stream. Y por YouTube. Y me está viendo haciendo el easter egg de... Deerse en drag. Y se fue. Otra vez. Electric Cherry with a smile Probablemente debería haber bebido el agua en un estómago limpio Y no sé por qué no te amo Si te os lo amo ¿Qué buscaste, muchachos? Además de ver en exvideos No, yo me he cambiado el nombre Solo pones cos de beija Papi, en serio vas a ver eso Marico, literalmente no vas a dormir más No vas a... No vas a... No vas a dormir todo Te vas a poner tapones ahora Marico, si le sirvió Oh, that's so bad Why do you... Why did he touch me, bro? Why do you decide to touch me, bro? Nooo No vas a servir... No vas a servir eso, Eric ¿Qué? ¿Qué? Depende de dónde está Dónde esté él ¿Qué? 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 ¿Por qué no te dejó? ¿Por qué no te dejó solamente andar para YouTube? No, perder el play ¿Por qué? ¿Por qué? Dónde está tu nombre Cuando le doy x Unirse a la sesión Ver transmisión Ver perfil Ver perfil Diego me pone ¿Unir a qué? No sé, dice unirse a la sesión Le voy a dar Diego Papi, vos me pasas la vaina esto No, mentira No mentira ¿Qué quieres hacer? No sé si lo tienes que hacer To be honest Ok, yo tampoco No se puede unir No Yo soy un huevo I'm telling you Oh No, no, no Ya está No, el que dijo que no fui yo El que dijo no fui yo Porque el zombie me iba a matar y cuando este marico dice marico yo me metí a jugar marico no quiero jugar, mi mamá de jugar Fortnite otra merga, te encargaste de Hello Kitty Hola no, pregúntale a Diego, llevo mucho tiempo jugando Diego no, si mentira lo hice en la primera, dios mio, es la primera vez, va a llover no, marico ahorita no me voy, ahorita no me voy bueno, yo jugué, yo jugué yo me meto el playstation ahí tenemos minecraft ah no, no, ya no quiero jugar minecraft tampoco no, pero igual pa fe después de lo que le dice, no quiero jugar más minecraft marico pobrecito lo marcha damar, I love you bruh I'm sorry, but I love you bruh ya va, yo me compré el queer revive Diego no comentéis de eso de ayer marico porque me vuelvo a rechar, oíste no, no, no y tampoco me invitéi para minecraft porque me vuelvo a rechar más ya que tú una dos tres cuatro ah ya te hemos las no te recomiendo que no te recomiendo que no te recomiendo que no oh verdad falta el de allá que y que qué me se 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 me ve a ¡Vamos a salir! ¡Cálmate si estoy cargando huevo! Vergo señora Tengo un medio hora diciéndote que lo que estaba cargando desde hace rato No te quise decir que no más veces porque no joda, te vas a poner más intenso Tuve que decir que estaba cargando porque te calmaron Es coger En un mes, en el mes que viene marico En un mes o no me lo veo, en el otro Ay me asusto RUN BITCH Va pues marico, llego esto Yo me imagino la cara de los martos emocionada Digo, ya papi, ya Llegó el momento, ¿no? Por respeto, si tiene la más cariño A la madre María tuvo... María fue? Si me viene, presionamos Ay cabrón Ay chao, por eso sí Hay que tener respeto para nadie, marico Voy, me cago Chulite de ahí Chulite de ahí Chulite de ahí No, salite de ahí Que te voy a enseñar algo, pero... Vení mi pipí, vení, aprovechá ¿Vos te mandé que algún de ellos llegue a ver la... La... Serpiente iguana ese muchacho? Ay me da algo No, 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 no No, no, no No, no No, no Dale cuadrito Ahí Papi, entras Está agregado yo por mano Dale 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 profile Dale Dale ¡Muy bien! Marico, me pide. Marico, yo me estaba queriendo una cuenta la otra vez. He hecho por saber que no quería... No quería... No quería aceptar los datos. Los datos, merica, por lo menos eso. ¡Ay, chavo! ¡Oh, mira, Jampo! ¡Mira, Jampo! ¡Mira! ¡Mira, Jampo! ¡Mira! ¡Mira, Jampo! ¡Mira! ¡Mira, Jampo! ¿Puedes darle tu datos? ¡Niga! ¿Puedes darle tu datos? ¿Puedes darle tu datos? Eso estaba yo, pero... Estaba viendo... Estaba viendo un video, pero no... Sí, yo sí lo vi. Sí, maldito, sí, sí. No te pico porque no me da... Yo digo que papi, ¡That's it! No puedo. Yo soy tu padre, 488. Pero yo sé... A lo que digan... A lo que digan... A lo que digan eso... A lo que digan que papi... O sea, soy... O sea, juego así viejo. Si dicen que sí, papi... Mata a todo el mundo. Esto es un sombra, yo. No. No sé. Much like the box... Machines appear to follow us wherever we go. No sé. Man, eso fue tan OP, bro. Tengo que decir que la función de la función es... No sé, mejor que el Perkoholic. No sé. No sé, bro. No sé. No sé. No sé. Por favor, que no venga el Panzer. 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 Sí. Sí. Bro, tengo tanta mierda ahora mismo. Yo creo que esta partida es mejor que la que acabo de perder. El Panzer va a encontrar su marca. Siempre lo hace. No. 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 No, no. Ag messing. Oh mira. Oh mira. Mate, ¿estás todavía no terminado? ¡Vamos, mamá! Dios, hermano! Me gusta escuchar a ellos burn. Sé que no es divertido, pero es divertido. Ah, pero si vos le dices tus datos a Leomar para que él tenga el bicho. No sirve. Imagínate. Imagínate. Uno le está dando las manos y este que no lo agarra. Yo no he dicho nada, verga. Exacto, por eso. Ese es el punto, que no había dicho nada. Bruh. Tengo dos de puntuación yo golpeando. Un punto por Kimmy. Y por placement también. Todavía se está cargando, la verdad. 27. ¡Arcini! Marico, ¿qué debería guardar el chuchón? No sé, Marico, yo he intentado jugar high ground, low ground, en el medio. Med ground. Jajaja. Papua. Dios mío. Dios mío, pobrecito, Marico. Marico, y siempre es una muerte distinta. Es una cosa lucha. Es una cosa lucha. Es una manera de morir. Miami me lo confirmo. Y el arroz con la bichuela. Ya sabes, ya me quieren tumbar. Y se formó la merenguera. I can't see shit. I can't see shit. I cannot see shit, bruh. F***** die, bruh. F*****. O mh, mira. Hey, mira, mira. Palo. No. I can't see shit. Pégunas. No, no, ni. No, no... No, 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 no... No, 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 no... I can't see shit. La muerte descarga. La muerte descarga. Let's. El no, 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 no. ¡Suscríbete! Oh, wait, 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 before I do any of this, I keep wasting... I hear you, and I know who you are. I spent many happy nights here, working. No time to dwell. You have to kill yourself. Oh, boy. Oh, man, poor boy. In serious, baby? What about you? Yeah, that's right, baby. That's right, that's right. You have the face of Eduardo, but don't do any of this. Why? I feel bad. I feel bad. I feel bad. I feel bad, Lord Jesus. Okay, in this round, let's do the fucking Simon Says. We cannot do the Simon Says. What the fuck? I need to grab the other bow. What the fuck am I doing? What the fuck am I doing? I'm going to go third. No, I'm going to go fourth. What the fuck am I doing? Yes. Yes, yes. I killed you. You killed us. I told you you will kill us. And that's what I am going to do. Yes. What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? What's going on when you get up? muy bien, mejor con la intriga a buenos no me va a dejar con la intriga venga, voy a echarle bola me robaron las pilas, yo llevo un pool papá porque yo soy un vampiro tampoco vuelvo a ser un mal parido oíste, me cago en voy en tu putísima madre de me pegáis atrás como perro yendo culo, no joda no joda, al fin que estaba haciendo una buena no joda no joda no joda y aquí vamos no joda bueno está bien, con eso agarró muchísimo más puntos que yo bueno no muy muchísimo, dos diferentes pero tiene más puntos que yo pero mira, el primero tiene 15 el primero tiene 15 so, so yep, yep este loot es buenísimo no son 5 ah bueno sí de la ronda sí va bien cuando no Malparia, sacame el piso este de mierda y la puta plataforma, marisco, es que me disparan tres coño y me pucha otro, o sea, marisco me maté un huevo, eso es lo que me da rechera, eso es lo que me da rechera, esto es culpa tío, uy, ok, yo le doy, yo le echo hueleito, esta segunda crees que no se ve mas calvo a la vez, boda, no hice un coño de punto, eso ya es tres Diego, ya no estas subiendo mas calvo a los maricos no ha subido, pero se esta subiendo, se tarda mucho el desgraciado para subir video, perdón este pel, este pel, este pel Dios mio, si no se muere por una cosa se muere por la otra, es que señor santo padre, los zombies son la mamagüevación, es mamagüevo, esos son los que son ellos yo de verdad quiero saber lo que me echó la chila, yo de verdad quiero saber lo que me echó la chila semen de caballo, eso fue lo que te echó, no jodas está muy duro todavía, mi padre no hay mayoría no hay理由 ahora necesito encontrar todo de nuevo porque esto muere por qué, no será por qué estoy usando el internet ¿Qué pone ese? ¿Será? El tiempo de fallar Ya pasó Yo pregunto el año, pues yo tengo tu Yo estoy jodido, ¿ok? ¡Mamen! 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 ¡Otra vez! Quiero más, quiero más, Dios ¡Cálmate! Ya estamos bien, estamos bien No importa, no importa, no importa Si vamos a la ronda 21 Y no me han pasado de este paso Arrechate feo, feo arrechate Pero ahorita no, ahorita no, ahorita no importa, papi Ahorita no importa No importa No importa No importa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? yo llegaba a tocar ese cabum papi ya era por ya para apaga y a dormir apaga y duerme ah we need to find a kita venga para acá venga para acá zombie venga para este vos quédate aquí vos te vas a quedar aquí conmigo ok let's keep watching alright let's go let's go let's go let's go my man my man el me mete 200 y yo me mete 280 te gusta o no no yo le disparo primero esta bien madre puedo comer a tus lecciones que te cae el reira ah a la verga papi que paso a mori pa muchacho a ver con uno super real la verga a esta hora chico aparte que los zombies no colaboran y no podemos pasar de esta peste del easter egg oh mala mía no le habia dado redicho eh le diste el like lo mejor verdad que no yo se que no le diste el like me paria es que vos no me creia ese todo eso no me metio mani que hace con tu vida mete a este animal del monte chico jugando dragon ball no 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 ningun que te jugando dragon ball exacto iu papi iu asquerosa no 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 el iu fue por el dragon ball no vengais uu 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 Por fin señor jesús, por fin Y otra cosa es que no me guste mi pelo Amén al revés Y después tenis la puntuación 3 puntos por victoria para ganar Por top 5 un punto Por top 3 un punto Y eliminación un punto O sea casi todo un punto No te jodiste Casi todo un punto Esto es lo que te digo Digo un punto La verga que me pasa hoy, estoy al revés Hasta ahora tengo el huevo y alante el culo Dios mio lo que acabo de escuchar señor jesús No pues Amén No entendí una mierda pero Ok, a ver Ese marvara se fue Uhhh Casi le doy a Endgame Si yo le daba Endgame papi Llegaba Iron Man El hombre dejó Bueno Me caí me morí Me encanta Me encanta Me enfoque Me enfoque Me encanta ¿Cuánto punto me dice? 0 Let's go Ay verga ¿Qué? No Que el descubierto del NPD Será vital para decidir la acción del rato ¿Y qué? No Oh, gracias. Tengo 10.000 de escudo, así fuerte soy yo, muy centano, y tengo uno de vida, pero 10.000 de escudo. Ay, chamo, los martes están faltando el respeto. Sí, sé que vos no. Si, martes, te lo has suscrito en Belén. Ya está, ya venís vos. Yo voy a ganar esta verga. Te verga y le ganaste el corazón a Dios, con tu mala verga. Ah, que no tengo un punto para esto. Ella me dice que soy su tipo. No, no, no. La cagué, mira. Y caga. Y ella me dice que soy su tipo Y este quien es, y este quien es, mardita sea Pero ve, eso es lo que te digo yo, eso es lo que te digo yo Mata un coño y se mete otro O sea, a mardición, déjeme quieto ¿Qué les estoy haciendo yo? No moda Un pulto Un mardito pulto Mamanche un huevo Y lo me debe de estar que se me apague el wifi No me banearon esto pues Nadie comente sobre esta canción porque nos van a negar a Diego y hagamos una caridad Oh, ya lo hice mal Y ahora, ya lo hice ¡Ah, ver! ¿Por qué te hagan risa? ¡Gracias! Ah, el punto de la historia, hermano. Dios mío. ¡Puta! Maté a todos los zombies. Está bien. Es lo que yo quiero, John Bull. Pero no me dejan. Al mí. Me dejaron tranquilo. Dios es grande. Dios es bello y existe maravilloso. Y ya viene el tocar pelotas. ¿Tocas pelotas? ¿Tocas pelotas? ¡Puta! Ok, no tengo mi Chil. Ok, ok. Hay algo que no puedo tomar para. No, 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 no. Escodo, no me muero. No me muero. ¡Hay algo que yo no puedo pensar! ¡Yo me refiero lo que quiero! ¡Me echas allá, Jesús! ¡Me echas allá! ¡Me echas allá! ¡Me echas allá! ¡Me echas allá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como ese, bla, ese ñi, bla, ese ñi, bla, 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 ese ñi. ¿Dinvocao o el alfa? ¿Puere, idiota, taiwaniamente? Disculpa. Yo sé, yo sé, it's fine. It's fine. It's fine. Hace el easter egg y sigo a mi talk. It's fine. Bueno. Maldario, este cuando se metió, cuando se metió el maldito sucio este lambebicho que no tiene casa ni hogar y familia y una rata re pelúa que no es un coño bueno por tu vida y un gordo que te ha tirado comiendo pegaso, tío. No puede ser que no le pasa a nadie porque a mí me ha pasado de esta verga. ¿Todo mal? No, no, no. Ya puedo lasuar porque, por qué plano. Acuada, dragón. Espera, 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 espera. Ya me metieron 200, no te preocupes. Otra vez 200, vaya mamá, su juego. Dios mío, ¿qué acción? Estás por mi casa. Ya lo vi. ¿Qué se hizo? Te salvaste ahorita. No, ya no era yo, ya no era yo. Estoy de quinto. Dos puntos diferencial, guío. No. ¡No! 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 ¡Maricón! Necesito que vayan pa... Bueno, cuando pueda... No sé... ¡Que paso, me muero! ¡Que paso y me muero! ¡Hey papi! ¡Hey! ¡Hey! ¡OYаль! ¡Ven para el directo! ¡Ven para el directo! ¡Ven para el directo, maricolo! ¡Siento! 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 ¡Ven para el directo! Estoy... ¡Eso! Estoy en una parte que estoy super pro del directo Yo Cuando entré Cuando entré voy a estar... Va a estar... Va a estar... Ya estoy en paz ahorita Porque estoy tomando una foto Estoy comenzando el... El bicho de Simonses Y ya cae Dempsey Se me da algo de faz y después no te vas a poner a llorar Va ¿Ese es el alfa? No El patrón Te voy a la que es el alfa No Mal pareció Ay Ay ¡Ey! 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 ¡Ahora sí! ¡Ya va a caer! ¡Ya va a caer! ¡Ya va a caer! Pape, what the.. like you use to play zombies and you know how the fields are, doing the shortened solo. Va a caer Demsy, papi. Esto no es que vegas de vídeo. Ok, ya va a caer. Lo voy a inferir por el grupo. Ay si Un muchacho Si en el canal de Diego que no sale No es que yo es de veillo Si Tienes otro nombre Que bello No se Envias el olomar enviaselo Osea no me sale No me sale No ya yo te lo envio por renaut You dumbass bitch No Es que yo no 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 me sale el grupo Por eso No me sale Cambia el nombre Estamos en a la verga Estamos enDugo ah leonar, envíe solo, envíe solo una vez porque estoy empezando la parte que es realmente f***ing cool envíe ah hey, todos pausen el juego y metanse no, no dale f, dale f ah, dale f, ya ¿estás viendo? no estoy poniendo el airpod ah, ya ok ok no, ya, ya, ya oh, sh** oh, sh** oh, sh** oh, sh** oh, sh** oh, sh** ¡Qué bro! ¡Déjame, papi! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bro! Ah, no sé qué hacer. ¡Ya! ¡No hay para el baño! ¡No hay para mí! ¡Ya vengo! ¡No hay para mí! ¡Ah, lo voy a hacer! ¡Qué bro! ¡Fuck, estoy detenteando las partes finales desde el IsterX! ¡Yo lo voy a hacer! ¡Gracias! Bien, estoy aquí. Sí, ya. No, 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 no. ... ¿Pero por qué te atrasado? ¿Por qué no consigo el canal de Diego en YouTube? ¡Gracias! ¿Me quieren regalar algo que no existen? No sé si se dice que sí. Sabemos. OK, ya, 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 ya. Si lo que quiero conseguir el canal de Diego. ¿Para qué quiero conseguir así también el link? El rocket está teleportando. ¿Qué significa el rocket, mi chico? Estamos teleportando al pasado. Pero ok, está bien, está bien. Hola, estoy empezando un tráfico. ¿Quién se va a descargar? ¿Quién se va a descargar? ¿Quién se va a descargar? ¿Qué es eso? El sistema de propulsión es tan fascinante. La acusación de el elemento de esta manera, ...no puedo ponerlo en absoluto. Tengo dolor de culo, de cabeza, de pelo, de espalda, de toa verga Cargalo, cargalo Mate, what? What? ¿Den la gita, Howard? Tad loco, marico No, no seas gratis No es difícil hacer el perm, pero tad loco Pero, mami Si Ah bueno Esa es la tiempo de pobreza Pero ahorita estamos un poquito mejor Que es más tiempo de pobreza Mardito muchacho Le esta haciendo competencia a Kaiju en ese tiempo Descada Te faltaba medio horno No marico la diferencia es que uno tenia forma y el otro no Era literalmente lo mismo No guau Si te vi cuando vi Mira marico la foto esa que quita en instagram Tenia una parte para arriba y la otra para abajo No esta el loco Marico marico esas brigas son como las bolas mías en la mañana Uno para arriba y uno para abajo Como por mi casa Como por mi casa Ya me la pego Ya me la pego Ya me la pego en Marparia Ya me la pego Marparia En serio saco una Marparia Me too Vale Vale vos botes ese vaso otra vez Y no te Y te olvides de la cuenta que te voy a crear Si vos botes ese vaso otra vez Si vos botes ese vaso otra vez No te reis mucho Huevo Si que no te reis mucho Que vamos por vos Huevo Oy Echame la risa Diego en el directo a la risa, papá, papá, bueno veintiocho, a la verde, el hombre araña, pero con taaa, este garrocho que no lo voy a decir, marico para tener un mini por amor a dios, y mucho heliche tiene este coño, bueno, ay mira, es el que me mato, pita, la diga que iba a probar, que hay que ver que la risa de Jean Paul lo motivó la demo, báilate, ah verga pues, que pasa? no papi, no papi ya, no jodas, lambe bicho con los re amarpari, este fue el que me mato, no puedes ni editar, no papi, no papi, no papi, si te barré, esta va a durer, chai te esta riendes choco, chai te esta riendos chelo tskk berga si yo digo que te metite el portal ese berga si marico o no? y el tripi hay papilar charms Una de mis fuentes creaciones en este o en cualquier otro universo Pero con tal hermano No, 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 no Pero con tal Dios mio marico, osea esta trabado, esta trabado De ahí no paso, de ahí no paso De ahí no paso, lo que te quedas De ahí no paso, esta en claro lo mismo Marico, acabo de ver, acabo de botar un mojón Un mojón marico, que vos quedas ahí loco Hermosón que acabo de botar Por qué ha sido aquí, no he tenido otra casita ahí No, 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 no Casi, loco Del un pit de sal bueno me teletransporte barco en si es la buena pero yo quiero agarrar un día entonces me duerma temprano uno solo es que el papi es que lo hace lento para que después yo sé que en un momento voy a flotar, lo sé, lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé whatí que yo está en el techo son dos tengo el Ragnarok what tengo el Ragnarok ya ya tengo todas las piezas now we're starting this bitch bruh we are starting this bitch but first I need a new shield soy mamada se me cajita ya no me han derado de agarrar en un coño coño ni siquiera aire no tengo oxigeno gracias amigo que yo te vendí que exagerado moda vení guapo que vi ahí moda 20 granadas me han tirado ya no me parió marshmallow me ibas regodiendo le decían que te parió tu madre vení para acá donde está ahí me parió marshmallow me ibas regodiendo le decían que te parió tu madre vení para acá donde está ahí y 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 MOLDITA SEA MOLDITO PANCER MOLDITO PANCER MOLDITO PANCER MOLDITO PANCER MOLDITO PANCER NO QUE FORNEGGER COÑO QUE SE NUDA MOLDITO PANCER Lo es que hay que ver que no jodas las parís de nosotros son legendarias viste mira como tenemos un huevo que este medio riendo yo soy una huevona Se que me gusta ir a un polmarico que se ve seria y verga y despues mira como esta abrindo Me encanta, le va a dar la verga y yo creo que ya va a desarrollar el problema del pulmón. Ya te he contado que se va a morir y se ríe. Ya no sé si hacer otro intento. Marico, suicidate con el otro y ya está. Marico, ya perdí la partida. Lo voy a intentar una vez más, una vez más. Perro. ¡No, no, no, no! Marico, ya un boludo. O sea, no podemos un estudio trabajar más. Con nosotros es la parica drotando en la calle. Cuando hay frío. ¡Así! Uy, bueno. ¿Qué? Si conseguí, me la doy, marico. Porque yo no he visto ni una. Papá. Te voy a decir el chiste que me tení con el abonillo. Verga. ¿Qué ha sido otra verga? La broma, no sé. ¿Qué ha sido? Gracias. Gracias. Nosotros de nuevo en la noche. Miro, ¿no ves? Esa verga. Y necesita conciencia. Miro los dos. No sé. No sé. No sé. ¡Nos más. ¡Vamos! ¡Nos más.. ¡Vamos! ¡Nos más de nada! Cateo y la broma Cuando tenéis un ojo para allá y otro para acá Un en el sur y otro en el oeste Marico conversar con esas personas que agarran yo intento Si para el medio y para la izquierda a la derecha Madre mía ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? No es por ser mal parido Es por ser igual de puta Qué peor No es por ser igual de puta No es por ser igual de puta No es por ser igual de puta Lo he hecho No 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 papi que Oh Dale, seguid, seguid, seguid No, marico, si no, mardito Uno sabe que invita a Gabriel la boda Puro tartamudo lo que soy vos No Fui que Papi, mira, ve Yo conozco una cátedrica para la escuela, marico Venezolana, ve Y la mardita agarró y me loco y me lo vio a los dos amigos míos A ver que Jampal me volte Marico un vídeo que a mí me pide a mí me pide a mí me pide a mí Si, chao Y Jampal me volteó y me mira como la cara, mira, ve Y se comienza a reír, mira Hasta más no poder Porque la cara que tenía yo no era normal Porque ya está como que Man, nigga, what the fuck Jejejeje Le marqué hasta I was the only one Jejeje Ay, chao Oh Papi, si lo hubiera dicho You are the only person I'm talking right now Papi, I will laugh No, no, no No, no I'm doing the C-Strike Because I'm doing it, man I llegué muy lejos O sea, llegué literalmente The last part The T-Strike The T-Strike Must be recovered The damage caused by their past actions Nigga, find your blackout So we can play this game, bro We can play this game, bro No, no No, no No, no No I hope this proves beneficial to our endeavors Go! Okay, okay Ya, no, no Ya Hasta aquí, señores yo me despido Ya, no, no puedo más con mi vida Ya no puedo más con mi vida